una en una, porque tenemos el seguro del voluntario, de la voluntaria, o sea, hay una serie de cosas que os cubren y si lo hacéis de buena fe, pero sin ese paraguas, pues podéis tener complicaciones. Vale, entonces, ¿qué es lo que me aconsejas? Yo estoy en esa lista, pero... A ver, yo desde mi departamento, que es voluntariado, hablando con mi coordinador, que es mi jefe, sí que dijimos, bueno, se pasó una encuesta que 300 personas dijeron que querían seguir siendo voluntarias, de las de Vizcaya Garra me refiero, ¿eh? Sí. Volver a dar un toque, porque aquello se hizo, luego vino el post-COVID y luego ha venido el cierre del año, o sea, es que no te puedes imaginar... Yo mucho directora, pero lo mismo, doy una charla que levanto una caja, aquí eso no vale para nada, en Cruz Roja hacemos de todo. Entonces, queremos hacer otra encuesta, es que yo he estado fuera dos años por motivos de salud, y entonces el COVID me pilló, el confinamiento me pilló casi recuperada, pero me he incorporado en septiembre. Y entonces estoy retomando cosas y entre ellas está lo de la encuesta para ver ya definitivamente de esas personas de Vizcaya Garra, más todas las que se quieran agregar, en qué proyectos podéis participar. Vale. Y yo mi consejo es que, a ver, yo por mí, si venís a Cruz Roja, yo encantada de la vida, pero si no es en Cruz Roja, en cualquier otra organización, es mucho mejor. Sí, 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 vale, vale. Esperaré a recibir la encuesta y... No, tú llamas antes, porque de aquí a que la hagamos... Vale, vale. Os podéis meter, o me podéis mandar un correo y yo... y lo hablamos, lo que quiera, yo estoy para eso. Vale, vale. Vale, es que recasco. Suri. A ver, Aurora, no ibas a... habla, Aurora, abre el micro. No, tienes el micrófono cerrado, Aurora. No. Abre el micro, Aurora, abre el micro. Ahora. Que digo que es una pregunta que no sé si encaja, pero en cualquier caso tengo curiosidad de cómo se toman las decisiones en Cruz Roja. ¿El voluntariado forma parte de la toma de decisiones, de proyectos, de organización? Tenemos, sí, tenemos varias formas de participación del voluntariado. Por un lado, la máxima forma es una de las que os he explicado yo, que el voluntariado puede llegar a ser líder en la organización y forma parte de la toma de decisiones, que es, tenemos elecciones cada cuatro años y entonces solo se pueden presentar a presidentes, vicepresidentes y vocales de los comités comarcales y provincial la gente que es voluntaria, por reglamento general orgánico, los socios también, pero normalmente aquí en Vizcaya en los últimos años la gente de los comités que yo conozco son todos voluntarios. Yo, por ejemplo, no me podría presentar, porque soy voluntaria, pero soy laboral. Un momento. Esa era otra pregunta. Personas que se llaman al timbre. Ah, esa era otra pregunta. Que las personas que estáis trabajando en Cruz Roja, ¿qué capacidad tenéis de participar en la toma de decisiones? A ver, como laboral podemos pertenecer, como en cualquier empresa, en el comité de empresa. Por ejemplo, yo soy miembro del comité de empresa. Ahí en la toma de decisiones, en la pelea y en las barricadas, a nivel laboral, a nivel de organización, yo, por ejemplo, yo puedo ser voluntaria, pero no en voluntariado, que es el departamento donde yo trabajo. Yo puedo ser voluntaria con inmigrantes, cuando recién llegan los refugiados, o en el sorteo del oro, ahí puedo ser voluntaria. Pero no puedo presentarme en los procesos electorales, porque es incompatible. Y además hay que respetar la ley de voluntariado estatal y la ley de voluntariado vasca. Ya, pero en las asambleas, supongo yo, que se tomarán las decisiones y ¿quién tiene capacidad de votar ahí? Pues todos los voluntarios que estén adscritos en la asamblea. Cuando hay, en las elecciones, ¿te refieres? En todo, pues cuando se proponen cosas, o sea, no solamente para ocupar cargos, sino cuando se proponen proyectos, y por dónde van a ir las líneas de actuación. Sí, nosotros cada cuatro años se hace una asamblea general. Ya veis que utilizamos palabras como asamblea. Todo eso es por algo. Perdonad, ¿eh? Que es que hay un señor... Dígame. Que a ver, que ya os digo que aquí hago yo de todo, ¿eh? Es que está bien a tocar al timbre y... Le estoy viendo por el videoportero. Bueno, a ver, una cosa son los órganos de gobierno. Que eso ha quedado claro que somos... Yo no puedo presentarme, porque soy persona... Eh, disculpe, ¿qué desea? ¿Eh? ¿Qué desea usted? Bueno, yo me día para información. Ah, puede venir mañana por la mañana, por favor, porque ahora estamos cerrados. ¿Y cuándo se viene? Por la mañana, a partir de las nueve. ¿Por la mañana? Sí. ¿Toda la mañana? Toda la mañana, sí. Gracias. Ya podéis perdonar, ¿eh? Pero esto es el día de hoy. ¿Qué quiere información? Me perdona, Belén. Me perdona, Belén. Dime. Muchas gracias por esta conferencia que nos ha dado y que ha ayudado, no sé, un poco más a conocerlo. Y cuando se conoce una cosa, pues se empieza, bueno, a valorarlo más. Es que me tengo que marchar. Ah, sí, sí, gracias. Gracias por tu asistencia. Sí. Bien, volviendo a lo que me decías, ¿cómo era tu nombre? Aurora. Aurora. Luego, el voluntario, el voluntario y la voluntaria es el que está a pie de calle. Es el que ve las necesidades, el que las detecta, el que ve cuando hay un, que se puede hacer algo nuevo en algún grupo. Entonces, todos los voluntarios, todos los grupos de voluntarios tienen una persona de referencia, que bien puede ser un voluntario o un personal laboral. Entonces, hay proyectos que se van haciendo dependiendo de las subvenciones, de los convenios y se pueden ir desarrollando. Entonces, cuando, imagínate, el ejemplo que poníamos antes, ¿no? El voluntariado de acompañamiento. Pues igual hay algún voluntario que se da cuenta de un aspecto de mejora que los demás no nos hemos dado cuenta. Y entonces, él lo puede decir. Sí que estamos ahora con el plan de acción de este periodo. Y una de las cosas, una de las acciones que vamos a poner dentro de Cruz Roja y que me cuelgan a mí es protocolarizar este tipo de cosas, ¿no? Cuando un voluntario quiere aportar algo para mejorar un proyecto o un resultado, vamos a hacer como una especie de documento donde cada voluntario pueda exponer sus opiniones, sus puntos de mejora, etc. Que eso ahora se hace de manera más espontánea. Pero sí, y luego hay reuniones de equipos de voluntarios donde exponen lo que hacen, lo que les inquieta. Todo eso sí está establecido. O sea, que lo que es la participación del... A ver, es que al final el voluntariado es el motor de Cruz Roja. Sí, sí, sí. Y muy orgullosa además que estoy. Sí. Bueno. Vale, gracias. Gracias a ti, Aurora. Bueno, yo creo que queda agradecer a Belén Achuterí y a José Luis Garrido por estar aquí. Yo tengo una pregunta muy increíble para Beboña. El voluntariado de Cruz Roja, hay un voluntariado juvenil muy entusiasta, porque es verdad que se trabaja muy bien en determinadas áreas. Pero, ¿cuál es la estructura? También hay un cierto grado de intergeneracionalidad. Hay también voluntariado de todas las edades, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cuál es ese reparto más o menos? O sea, el voluntariado entre gente joven, la Cruz Roja es un voluntariado que se busca, porque hay temas de playas, temas incluso de salvamento y demás, y por el grado de formación excelente que se ofrece, ¿no? Tiene bastante prestigio. Pero, ¿cuál es la estructura de voluntariado en edad? Es muy importante, está muy bien organizado. Más o menos, ¿cuál es ese? ¿Te refieres, Miquel, un poco a las características de nuestro voluntariado en cuanto a edad, a proyectos? Sí, es de las edades. Sé que hay gente joven, porque, insisto, entre los jóvenes que hacen voluntariado, una de las primeras opciones es Corroja. Así como, no sé, hay otras organizaciones que funcionan también bien, pero no tienen ese grado de capacidad de reclutamiento. Pero mayores también hay muchos en Corroja. Muchos. Mayores de 65, a ver, ahora el dato de memoria no lo sé, sé alguno, porque hemos estado cerrando el año ahora, pero personas mayores hay, mayores de 65, te lo busco y te lo mando, pero ahora mismo no me acuerdo, pero igual ronda el 10%. A ver, el perfil, en nuestra base de datos tenemos los voluntarios activos, los que hacen actividad hoy en día, y luego voluntarios que no hacen actividad, pero no se han dado de baja. En todo ese conjunto hay un equilibrio en cuanto a hombre y mujer, hay un equilibrio, casi es 50-50, en la base de datos. Pero lo que es en el voluntariado activo, en el voluntariado activo las mujeres sobresalen un poquitín, de 3.300, 1.700, te digo el dato porque lo hemos mandado para medios de comunicación, por eso me lo sé, con el cierre del 2020, son un poco más el número de mujeres, y luego dependiendo de los proyectos, varía. En cuanto a edad, la media de edad gira en torno, la mayor parte, entre 31 y 45 años, la mayor, la media. Y luego, en cuanto a hombre y mujer, eso, pues un poco más las mujeres. En socorros de emergencias son más jóvenes y hay más hombres, pero hay mucha, mucha, mucha índice de penetración de mujeres en proyectos que hasta ahora eran eminentemente masculinos. Y luego, en intervención social, sí hay más mujeres, aunque cada vez es mayor el número de hombres que se implica. O sea que, a ver, al final el voluntariado de Cruz Roja es un reflejo de la sociedad, es que es así, es que es así. Y luego también hay en torno a un 7% o así de gente voluntaria que es de otros países, que a su vez han sido usuarios de nuestros proyectos. Yo estuve hace años en inmigrantes y refugiados y pues conocíamos mucha gente, pues que a veces lo que le podías ayudar es, era a escucharle, porque tampoco había más, ¿no? Pero bueno, había alguien que le escuchaba y bueno, o le orientabas o pues aprende esto o aprende lo otro. Pues esa gente, al cabo de los años ha venido, ahora que estamos en voluntariado, con otra compañera mía que también estuvo en Inmigrantes y vienen para ser voluntarios. O gente que recibe alimentos que no es extranjera, que es de, yo qué sé, de Baracaldo, por ejemplo, por poner el ejemplo de antes. Y dice, mira, yo ahora necesito alimentos porque me he quedado en el paro y yo os lo agradezco, pero quiero ser voluntaria y quiero agradecerlo pues prestando lo que tengo, es mi tiempo y también se da ese caso. ¿Y pueden ser las dos cosas a la vez? Si es usuaria de alimentos, no puede ser usuaria en alimentos. En ese periodo de tiempo. Puede ser voluntaria, puede ser voluntaria en acompañamiento a personas mayores, pero no en alimentos. Porque, por ejemplo, ahora que hemos tenido un albergue aquí en Altamira, venían que querían ser voluntarios, o sea, eran usuarios del albergue y querían ser voluntarios en el albergue. Pero eso no se puede porque se contradice. Si eres usuario, eres usuario. Cuando no seas usuario, pues podrás ser voluntario. Pero las dos cosas a la vez es aceite y agua. No es compatible. Pues no sé si no hay más, agradecerte otra vez Belén, Escaro y Casco y a todos los participantes también. Y bueno, insistir en el tema que he dicho antes, un poco que esto salga de aquí, que hagamos extensivo a nuestros conocidos, amistades y familiares. Y en todo caso, pues que si alguien tiene dificultad para contactar con Cruz Roja por esos medios que nos has dicho, estamos aquí bien como una gusia, bien como 5 de octubre, o podemos hacer de intermediarios en cualquier momento. Yo encantada de la vida. Pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros, eh. Bye. Que rica es esto, bye. A ver, ¿cómo es algo? Pulsando el botón. Gracias, pues.